Aracú, cumbia, sensual, ay no más No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que te quedes, no hace falta que te insista No hace falta que te llores, si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que me mires, no hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe, si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor No hace falta que me mires, no hace falta que te insista No hace falta que te llores, no hace falta que te llores, si nos veremos arriba No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo Aracón, cumbia, sensual